Señores, les tengo una excelente oportunidad, les tengo una finca de 10 hectáreas que está ubicada a 38 kilómetros de la ruta urbana de Yopalca, Sanare. Es una finca que de entrada tiene su carretera, su llegada en carretera pavimentada, colinda en un buen tramo con esta vía terciaria que le ofrece la finca. Una casa confortable para que usted pueda vivir con su familia, de tres habitaciones, tres baños, una segunda vivienda que está allí en la parte de allá, que tiene dos habitaciones y una cocina. Tiene área para que ustedes tengan sus pescados, esta vasta área aquí donde ustedes pueden tener sus pescados. También tiene lo que es un área para que ustedes tengan sus cerdos, un área para que ustedes puedan tener sus pollos, sus gallinas. También tenemos un área para que ustedes puedan tener aquí sus cultivos, cultivar sus alimentos, señores. Finca de 10 hectáreas, bien ubicada en la ciudad de Yopalca, Sanare, a 38 kilómetros de la ciudad, aproximadamente en carro, en moto, uno se gasta unos media hora, no se gasta más. La carretera es llegada, la llegada es en carretera pavimentada. Tenemos aquí servicio de luz, tenemos el servicio de gas, el agua la sacamos de un pozo profundo. Señores, una finca que tiene escritura y demás. Su costo, 680 millones de pesos. Se está dispuesto a escuchar de pronto si ustedes tienen una propiedad en Bogotá, por los lados de Boyacá, una propiedad aquí en Yopal. Pero que represente por ahí un 40% del valor de la finca, ¿sí? Porque se necesita efectivo también. Entonces, en ese orden de ideas, señores, quedamos muy atentos. Las personas que estén interesadas, por favor, me contactan a WhatsApp. Me dicen, Carlos, regálenme la información de la finca de 10 hectáreas que está en la vereda Barbillal, en el corregimiento de Punto Nuevo, a 38 kilómetros de Yopal. Entonces, ahí los interesados los espero en el número de WhatsApp. También no olviden dejar el buen me gusta, el buen comentario y sobre todo compartir esta información porque ustedes así ayudan. Aquella persona que está buscando la finca para comprar, ayudan que esa persona encuentre esa finca. También, si necesitan publicar aquí su finca, su propiedad, me contacta a ese número de WhatsApp. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.